Mi Jimmy, quiero que sepas que cada día que pasa te recuerdo. Llevo tu nombre y tu historia a cada lugar donde puedo contar que te desaparecieron. Muchas personas me han acompañado a gritar tu nombre, a preguntar por ti y por los demás desaparecidos de este doloroso conflicto que vive en nuestro país. Nunca he dejado de buscarte y de buscar la verdad de lo sucedido. Amor, es duro, desalentador a veces, pero tus hijas, tus nietos y nietas que no conociste, el amor de tu madre, hermanos y hermanas, me llenan de ánimo para continuar. Pase lo que pase, amor mío, me he prometido seguir buscando hasta que mi corazón deje de latir, porque tú siempre estás en mí, mi Jimmy, cerca o lejos, aquí o allá. Si estás o no estás, siempre te amaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la Negra Ardiente? Porque ella dijo no más violencia, no más victimización, vítima, vítima y no, no más. A pesar de los problemas, a pesar de la guerra, a pesar de todo, ella dijo no más y prende su juego, donde con ese juego juega a lo bueno, a lo malo, a lo que venga y a luchar, a guerrearla porque para adelante es para allá. Yo tengo como casi 20 años de estar viviendo aquí en Cincelejo. Mi hermana tiene 12 años, o sea, los mismos que tiene de separada. Ella convive conmigo. Aquí vivíamos mi hijo, mi otra hermana que ya se organizó, ya se casó, ya vive aparte. Pero mi hijo ya terminó de estudiar, terminó su universidad, ya buscó su rumbo. Él vive en Bogotá. Paulina Maecha es una madre muy creativa, que a raíz del conflicto me tocó cambiar mi chico por medio del arte para poder sanar la desaparición de mi hija que voy a cumplir 16 años de que está desaparecida. Bueno, con la señora Lucerito yo me conocí en el 2011. Ya el colectivo de las Madres de Soacha se había empezado a conformar desde el 2008. Y a partir de ese momento, entonces, empezamos a compartir diferentes espacios de galerías, de performáticas, y nos ha ido súper bien. Yo soy Pilar Navarrete, soy una mujer de 54 años, esposa de un desaparecido en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Se llamaba Héctor Jaime Beltrán, le decimos Jimmy. Soy la mamá de cinco hijos, cuatro niñas y un niño, que ya son grandes, pero les digo niños. Creo que me he dedicado a eso, a hablar por Jimmy, a hacer la voz de Jimmy, a que Héctor Jaime Beltrán esté aquí dentro de mí siempre, en cada momento y a poder hacer todo, de ayudar, de contar, de solidarizarme, de estar en otros grupos, como si fuera Jimmy que lo estuviera haciendo. Cuando una persona desaparece en la comunidad, en el territorio, es una angustia muy fuerte, es que todos la vivimos día a día y no acaba. Esto no termina hasta no haber encontrado. ¿Por qué? Porque nosotros en el territorio diferente a la ciudad, por ejemplo, ustedes en la ciudad, si se muere alguien, lo ven en una funeraria. Acá no es así. Acá eso es el ritual, es algo tan lindo, todo el mundo llora a esa persona, todo el mundo le hace esa falta, ¿sí? Y al final deben de estar los alabados, si es una persona adulta que desaparece. Entonces, ¿cuándo le hacemos, cuándo descansamos nosotros que usamos acá en nuestro territorio? ¿Dónde está? No se le ha hecho la última noche, no se le hizo el velorio, no se le hizo ese ritual que usamos nosotros los del territorio. La ausencia del que se busca y no se puede encontrar. La ausencia del que se busca y no se puede encontrar. Pregunto, vuelvo y pregunto. El proceso de búsqueda es una comunidad negra cuando se aparece alguien. Como te digo, como da un impacto, el proceso de búsqueda es nosotros por la radio, de casa en casa, de comunidad en comunidad, con fotografías. Y el proceso es así, angustiante cuando se desaparece alguien en nuestro territorio. Cuando mi hermano se fue y yo no me despedí y estoy llorando solita por mi hermano que perdí. Mi papá, cuando mi mamá murió, digamos que nos abandonó, nos dejó a la deriva. Yo, que era la mayor, tenía en ese momento 16 años. Él se encargó de repartirlo. Después apareció cuando ya nosotros éramos unas personas adultas, ya mis hermanos eran profesionales, ya la mayoría estábamos casados. Entonces él apareció cuando estaba un poco enfermo. Decidimos que lo íbamos a ayudar. Él quedaba de que de lunes a viernes se iba para Chalán y los fines de semana él tenía que regresar a Sincelé. Y los miércoles tenía que reportarse de que estaba bien. Así transcurrieron varias semanas, todo bien, pero llegó un día en que esa semana salió y no sabemos nada. Me da duro porque ese día que mi papá se perdió, yo tenía una cita médica y no pude darme cuenta en qué carro se fue ni con quién se fue, nada de eso. Y en los Montes de María quien eran dueños de, quien eran familiares de los, de soldados, de policía, siempre estaban en peligro. Cuando fui a colocar el denuncio, el señor que me recibió la denuncia me dijo que si a mi papá lo habían desaparecido era porque era guerrillero o un delincuente. A mí me dio tanto dolor y le dije si yo estoy colocando el denuncio, yo no sé quién desapareció a mi papá ni yo no sé si mi papá era delincuente y yo no lo sabía. Pero el deber de ustedes es buscarlo y decirme si mi papá era delincuente le doy permiso para el día que lo encuentre me lo resfrié en la cara. Entonces, como es algo que he tratado como que de olvidar, yo no le contesto a mis hermanos, lo estoy contando ahora. para que al momento de ver esta entrevista a las personas que tienen familiares desaparecidos que no les dé miedo que lo hagan. Que hay mucha gente que ha llegado a nuestras vidas que nos está ayudando, que se están concientizando el dolor que hay en Colombia. mi hija se llamaba María Cristina Coomalcha, era una enfermera jefe ingresada de la Unillanos. Se fue a hacer el año rural a San José del Guaviare porque ella quería como explorar otras cosas. Ella no sabía como, ni yo sabía que Colombia estaba en un conflicto horrible como el que hemos vivido, vine a darme cuenta del momento que se apreció una mi hija y mi hija se fue feliz. Una joven soñadora se ve con una maleta cargada de sueños, de cosas para construir, para hacer una Colombia mejor. Ella la desaparecieron el 19 de abril del año 2004. Fue desaparecida entre San José y Calamar. Ella estaba haciendo un posgrado de gerencia hospitalaria en Bogotá y ella quería ser la directora del puesto de salud. Se estaba capacitando y ella viajaba cada 15 días, se venía los jueves por tierra desde Calamar, llegaba aquí a Villavicencio, recogía los libros y para Bogotá porque esas ganas de salir, de surgir como persona, como profesional. Y en uno de esos viajes cuando iba para San José, que a él se fue, fue los sucesos que pasaron con ella. Yo me di cuenta que tenía que personarme, como decir, Paulina, aquí está Paulina. Las cosas tocó hacerlas diferente, me tocó averiguar, con ser, ¿cómo se llama eso? Cuando uno es investigador, tengo la declaración de los hechos, cómo pasaron, se habló con el paramilitar allá en él, que fue torturada y que le quitaron las uñas con una ganzuda, que decían que yo era auxiliador de la agreda. Entonces vine a personarme, fui y ella me dijo, está bien, le dije, sí, estoy bien. Yo entré al bar y me di dos cachetadas y di, Paulita, nada hice a quebrar con esos señores, nada quebrarse. Y hablamos desde las nueve de la mañana hasta las doce del día, supe más cosas, que ella como que la habían matado de goya. Entonces, cuando salí a coger un carro para irme para el centro, sí lloré, lloré mucho y di, Paulita, Paulita, ¿qué hizo usted? El amor de una madre es infinito, en otra la madre es algo muy infinito y yo lloré mucho, fui para una iglesia a orar en el Santísimo y todo eso. Entonces, la doctora Rosa María me dice, doña Paula, el tiempo que viene aquí en la deligencia me la pregunta, que él se quitó un peso encima cuando habló con usted y ahora puede dormir, le dije, pero él sí puede dormir, pero yo no. El hijo de ella lo desaparecieron en agosto del 2007. Cuando yo supe que estaba, pues, con mi dolor y, pues, el llorar, el preguntar con la señora Luz Marina, la señora María, venimos al teatro y gracias, pues, que Patricia Arisa y Carlos Atizal nos han abierto las puertas y hemos hecho toda esta creación de obras, de pasarela. Antígona griega es una mujer rebelde que se tiene que enfrentar a un, al gobierno, digámoslo, de esa época y enfrentarse a su tío y a su hermano y salvar o darle sepultura a su hermano Polinesis. Polinesis, creo que es un reto que ella como mujer tenía que quedar en ese momento y mirando la trayectoria que ella tuvo, creo que Colombia tiene muchas mujeres antígonas que estamos dispuestas a dar la lucha por saber la verdad, porque nuestros familiares no queden insepultos y sobre todo que todas las personas tanto de Colombia como del mundo entero sepan realmente una problemática que está viviendo el país. es que la búsqueda cuando uno tiene una persona desaparecida no se da cuenta cuando empieza primero porque uno cree que esa persona va a llegar al otro día uno se imagina que bueno que en 15 días y más como se dieron los hechos como tal uno cree que los están tal vez investigando jurídicamente pero ya casi como a los seis meses cuando nos dimos cuenta que de verdad no había razón de ellos y cuando empiezan a surgir todas estas como versiones de personas que estuvieron retenidas pues empezamos a pensar si están desaparecidos yo no estaba segura de que era lo que le había pasado yo no entendía que era la desaparición pues para mí era frustrante ir a algún lado y que no llegara también buscar entre tantos escombros y no encontrarlo entonces yo no entenderlo me frustraba y llegaba por la noche como con esa desilusión a ver las niñas y decirles hombre no no encuentro nada que lindo día hace hoy pero muy triste vivo yo hoy la tristeza me acompaña y a vivir en soledad para mí cantar es paz alegría tranquilidad ¿sabes qué más? resistencia y respirar es respirar es clamar es decir mi verdad pedir que nosotros trabajemos en equipo y que aparezcan cantando mantengo esa resistencia porque mira que yo soy de las que pienso que cantar sana el alma yo compongo de lo vivido hay un tema de los niños que yo hice eso lo viví dos niños murieron ante una granada hubo una injusticia que no lo dio al hospital y no fue atendido porque supuestamente ellos eran las víctimas en ese momento toda esa impotencia de eso nace ese tema cuando empezamos a cantar ya para las víctimas es desde el momento que nos organizamos como una asociación que viene luz de esperanza esta familia permanecíamos buscando nosotros como te digo de casa en casa comunidad en comunidad pero en el momento que nos organizamos es que de cada asociación traemos a las personas que están en la asociación por ejemplo si tu tomas foto hacemos el grupo de los fotógrafos si hay la modista hacemos el grupo entonces ya llega el momento de las cantadoras entonces esto lleva dos años ya para dos años apenas ya cantando ya por lo que víctima que si ha sido el culpable de verdad yo lo perdono no me importa si me ha herido que importa lo que han hecho lo que importa es que yo quiero otra vez hablar con él la tejedora es un grupo de mujeres cuando empezamos el grupo habían como 300 mujeres pero en sí en estos momentos el grupo está conformado entre 17 y 20 mujeres es un grupo de mujeres que han perdido a sus hijos a sus esposos a sus mamás a sus papás como yo a este como es y nos reunimos y poco a poco como que hemos ido minorando el dolor hay veces que nos da duro cuando tenemos que volver a revivir lo que hemos pasado bueno esto es como digamos como si fuera una fotografía porque aquí sacamos los muñequitos por partecita el cuerpo las piernas y lo empezamos a plasmar aquí en las telas lo recortamos y después lo pasamos al telar es como la historia de lo que nosotros hemos vivido aquí plasmamos lo que pasó con nuestros familiares entonces es algo muy bonito y a la vez muy relajante es como una terapia pero a la vez es recordar lo que pasó con nuestra familia es como si nosotros sintiéramos como que un alivio al plasmar eso aquí pero a la vez es como que volver a pensar a llenarnos de tristeza en este grupo lloramos reímos pero hay veces muchas veces la depresión a veces nos gana entonces cuando ve que la depresión nos está ganando nosotras hacemos un alto y nos olvidamos de todo he conocido mujeres que son merracas que se mantienen en pie que en determinado tiempo dejan la tristeza a un lado y nos colocamos la camiseta y seguimos adelante las muñecas son mis hijas y eso es como llevar pario de nueva Cristina es un volverla a parirla a ella es una forma de reivindicar el buen nombre de ella y de paso yo como víctima y como madre voy sanando tenía como unas 5 muñecas y las cargaba por ahí en una cajita y yo yo que hago con esto porque yo estaba inquieta pero yo decía no sabía cómo yo dije que hago con esta muñeca y yo dije porque yo tengo porque yo pensaba hacer una muñeca descuartizada pero entonces como para mostrarle a la sociedad lo que pasó con ella entonces yo dije háganle las tenía ahí hasta que un día nos pusimos a hablar con mi esposo y dijo y como le ponemos a las muñecas dijo mi esposo pongámosle las Cristinas del conflicto yo hablo con ellas cuando las estoy haciendo y yo les digo uy va a quedar más bonita y yo voy sacando y voy poniendo que los areticos y yo hablo con ellas como si fueran mis sillas y siempre está ese espíritu de Cristina ahí en mí lo más difícil de hacer la muñeca es la ropa porque me toca echar cómo le voy a hacer el vestido cómo le va a quedar todo eso lo hago yo pensando y cada día haciéndola bien bonita poniéndola bien hermosa María Cristina mi hija ella ha sido el motor mío de hacer de todo es como ese espíritu de ella que está en mí como diciendo mamá no sé qué callada denuncia es el motor mío y por eso yo la hice ahí así delgadita porque ella era flaquita que recuerdo que recuerdo Cristina muchas cosas porque ella era una niña muy conmigo muy entregada éramos amiga mi parcera todo era todo para mí y con la desaparición de ella le cortaron las alas ahí y las mías también con la muerte de ella pues quedé como cuando un pajarito le cortan las alitas y no puede volar me ha tocado volar con la memoria con las muñecas ese es lo que me ha dado a mí ese aliciente para yo poder vivir con la muerte de mi hija bueno a mí me ha gustado desde pequeña el teatro yo recuerdo que debo tener tres años y me llevaban a un teatro justo en este barrio donde vivo que se llama el teatro de Don Eloy a ver en Semana Santa las pasiones de Cristo y entonces todo eso me hacía sentir como que era una manera hermosa de ver las cosas en vivo en el colegio pues en el colegio empezar a hacer un poquitico de eso también era bastante chévere poder hacer teatro y hacer algunas obras o cantar o hacer poesía del indio Rómulo que era el boom de la época pero también por medio del teatro conocí a Jimmy obvio últimamente no sé por qué las cosas se dieron por cosas de teatro y de visibilización por medio de de performance entonces participando como en varios proyectos en los que los grupos en los que yo estoy pensamos hacer eso poder proyectarnos por intermedio de puestas en escena entonces son ensayos es llevar los proyectos comprar las cosas para las personas que vienen a ensayar acá a mi casa eso hago todo eso en el 2013 en el 2013 surge una obra que era la representatividad de la mujer campesina de la mujer afro indígena raizal palenquera que sufren en las regiones y que nosotras realmente en una ciudad no conocemos ampliamente lo que está pasando allí pero vemos que en la obra están los terratenientes que violan y vulneran los derechos a las mujeres y luego las desplazan de sus territorios y ahí es donde surge Antígonas y Darte saca una propuesta de una fusión entre actrices y víctimas y de ahí surge Antígonas Tribunal de Mujeres dentro de la obra todas utilizamos los objetos de nuestros familiares los tuvimos que sacar del baúl de los recuerdos donde allí es un sitio sagrado para nosotros donde guardamos las fotos guardamos muchas cosas que nos lo recuerdan a ellos y de esta manera mostrando los objetos y señalando directamente el papel o el rol que jugaba cada una de las cosas empieza la gente a asimilar de que ellos en esa forma no podían pertenecer a un grupo insurgente a mí me hace feliz cantar ¿sabes por qué? porque cuando es por eso el canto soy feliz respiro eso me hace feliz el arte el arte es vida para mí vida alegría resistencia porque con el arte yo hablo en especial lo vivido y lo que me pasa con el arte me siento segura me siento alegre me siento como con una tranquilidad y arte terapia bueno yo soy una total convencida de que el arte cambia la forma de ver las problemáticas del país por mucho tiempo nos acostumbramos a ver sin que eso nos dé legítime la forma de hacer historia a las víctimas contar yo soy tal persona y tal vez las víctimas pedir y tal vez las víctimas llorar pero también cuando las víctimas escribimos un libro tal vez cuando las víctimas hacemos nuestras notas hacemos una obra teatro porque no pintamos porque no nos sembramos en tierra como en cuerpos dramaticales son formas de hacer arte y ese arte cambia la forma de ver a la persona del común a las víctimas ya recuerdan ah claro los que se sembraron son los de la comuna 13 ah las que hacen la conmemoración cada año que es una forma de hacer arte como lo planeamos todo que si hacemos unas carpas que si hacemos unas velas todas estas cosas hacen que nosotros las víctimas seamos vistas de otra manera es por esto que yo creo que el teatro la pintura la escritura los performas todo eso ha cambiado la forma de ver a las víctimas de este país el arte que nosotras las mujeres tejedoras de la memoria tenemos para plasmar nuestras tristezas nuestras alegrías en mi caso me sirve como terapia y en estos momentos es mi fuente de trabajo y cada vez que hago algo me siento feliz muchas veces me siento triste pero me llena y así como me llena a mí le llena a mis compañeras cuando ellos están plasmando sus historias lloramos reímos y nos fortalece cada día más cada vez que nosotros hablamos y hablamos de nuestros hijos esa memoria están ellos ahí con nosotros como yo cuando saco el vestido lo abrazo y digo siento su risa angélica siento que Cristina está aquí pero yo la siento es una forma de contar resaltar el tejido cultural y social y como mujeres que somos que somos madres también de paso sanamos con el trabajo de las muñecas y de la obra de teatro y todo eso me he vuelto fuerte fuerte porque mi llanto se volvió lucha y resistencia el arte es vida el arte de felicidad es la única forma de que la gente va a escuchar de nuestra misma boca de nuestro mismo sentimiento de vivencia sin que nadie nos distorsione realmente lo que hemos tenido que vivir y lo que estamos afrontando el arte es vivir más allá la vida y seguir adelante el arte fuerza el arte es algo la forma de expresar el sentimiento de nosotros como humanos la búsqueda de esperanza más que esperanza te digo yo es como esas ganas de seguir viviendo eso es la búsqueda para la negra yo creo que la búsqueda es una búsqueda ardua incansable y que creo que tenemos que decir que las madres parimos nuestros hijos para la vida pero ellos nos parieron para una lucha y sobre todo para no cansarnos y buscarnos hasta el día que nosotros tengamos aliento para poder seguir trasllegando día a día diferentes caminos pero no solos sino juntos cogidos de la mano hasta poder encontrar a la última persona desaparecida y Gracias por ver el video. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas es una entidad de carácter humanitario que busca a las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado. Comunícate con nuestros puntos de atención a nivel nacional o consulta nuestra página web www.vpdbúsquedadesaparecidos.com. La búsqueda es contigo. Las solicitudes ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas son gratuitas y no requieren intermediarios.